terminó la edición dos mil veintidós en Santo Domingo República Dominicana de la serie del Caribe donde tuvo un desenlace realmente sorprendente resulta que David representado por los caimanes de Barranquilla de Colombia superaron a Goliad a los poderosos gigantes del Cibao de la Liga Dominicana pues fue el equipo colombiano quien le terminó pegando cuatro carreras a uno en la gran final con una tremenda actuación de un desconocido el Kine Alcalá Raúl Valdés el pitcher cubano del equipo dominicano tuvo una buena actuación ocho capítulos de cuatro carreras pero la ofensiva dominicana dirigida por el colombiano Pippo Urueta no apareció en ningún momento los caimanes sin lugar a duda fueron la gran revelación Colombia nunca antes había siquiera ganado un partido de la serie del Caribe y esta vez se despacharon con la cuchara grande ganando cinco y ganando el más importante que fue el de la gran final en dos ocasiones el modesto equipo de Colombia de bajo perfil con pocas figuras con pocos grandes ligas podemos contar a Jaro Ramírez el patrullero el catcher por supuesto también Sandy León que ganó por cierto ser mundial con media roca de Boston pues nada más y república dominicana una constelación no solamente de figuras de grandes ligas como Marcelo Zuna Robinson Cano Hansel Alberto José Ciri y compañía dominicana con todo y ese arsenal de caballos no pudo ante el equipo colombiano que se llevó todos los aplausos gran trabajo también de parte del manager José Mosquera un absoluto desconocido que bueno ahora se ponen los primeros planos del béisbol del Caribe se habla de que podría dirigir en el béisbol dominicano el MVP fue caray un pelotero que pudo haber estado en el line up de México me refiero al colombiano Reinaldo Rodríguez ya que él jugó en liga mexicana del Pacífico con Yaquis y los águilas y bueno Reinaldo Rodríguez se terminó llevando el premio a MVP de la serie del Caribe dos mil veintidós por otro lado la verdad se va a conocer el el equipo todos estrellas del evento y me parece realmente demasiado favoritismo para el equipo dominicano José Ciri en el center field y Castillo como mejor relevista Juan Francisco como mejor bateador designado creo que eran tres puestos donde realmente hubo peloteros de otros equipos por ejemplo Trapongo en center field José Cardona bateó mucho más el mexicano el mejor relevista pudo haber sido Roberto Zuna el mejor bateador designado pues tuvo mejores números el Kung Fu Panda Pablo Sandoval y bueno señoras y señores la gran decepción de todo el torneo tanto perreo tanto flow que venía tirando Marcelo Zuna la estrella de las grandes ligas y resulta que la serie del Caribe fue un auténtico desastre no hubo siquiera una selfie acaso conectó cuatro imparables nada más y bueno no pudo ser no pudo marcar diferencia ni al inicio y menos al final Marcelo Zuna bateando por debajo de la línea de Mendoza fue sin lugar a dudas el gran fracaso de la serie del Caribe el equipo mexicano pues la verdad que el bateo fue funesto fue deprimente el pichón mis respetos pero pues llama la atención que no pudo batear el equipo mexicano el equipo de Colombia donde hay fiesta total en Barranquilla hasta la mismísima Shakira felicitó al equipo de Caimanes así que se están riendo solos están felices como ningún otro y bueno vamos a ver si al paso de los años en algún momento vemos una sede en Colombia por allá en Barranquilla o Cali por qué no teniendo una sede de la serie del Caribe el reto caribeño se marcha en dos mil veintitrés para Caracas Venezuela donde se espera y la fiesta del béisbol continúe al máximo yo les pregunto a ustedes caballetes fue excepcionante la actuación de México en serio el Caribe escriban en la caja en los comentarios soy Bambino Cedano les mando un tremendo saludo y claro que los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo